¿Dormiste algo? Chicos, ¿saben lo que estaba pensando el otro día? La plata esa que tenemos ahorrada entre todos. ¿Por qué no la usamos para hacer algo juntos? Los hermanos unidos otra vez. Podemos conocer algún lugar exótico, por ejemplo. O comprar un tiempo compartido. O cambiarle un poco la cara a negocio. Lo pintamos, le hacemos unos retoquecitos. ¿Probaste el aganchero? No. Te va a encantar. No seas el último en enterarte. El sabor de H2O de aganchelo es único. Todavía no la conoces. Probala. Ustedes me estuvieron escondiendo lo rico que es esto.